Porque lo importante es que ahí está representado nuestro país y no hay evento, en el mundo no hay evento, donde participan miles de deportistas, de lo que son los Juegos Olímpicos Mundiales, miles de deportistas, pero de esos miles de deportistas son pocos los medallistas, pero los que son medallistas son pocos, serán a lo sumo unos centenares los medallistas, sumando medallas de oro, medallas de plata y medallas de bronce. Y sabemos que el deporte es un valor, un valor para los pueblos, un valor sobre todo para la juventud, un valor que tenemos que cuidar y tenemos que cultivar.